Vamos al tema del transporte público. ¿Cuánto va a costar el boleto de colectivo de un micro que vos lo tomás dentro del égido de la Ciudad de Buenos Aires? ¿No? Con respecto a aquellos que trasuntan desde el conurbano hasta la capital. Carlos, ¿qué se sabe de último momento? Porque el gobierno ha decidido cambiar, ¿no? La decisión. El gobierno nacional. Nacional, correcto. Muy buena pregunta, primero. Primero recordemos cuál es la decisión que anunció hace un rato nada más el gobierno nacional que es mantener el subsidio a la tarjeta SUBE y a los pasajes según el valor actual hacia adelante siempre y cuando se trate de jurisdicción nacional. Esto deja afuera a los vehículos o al transporte en la provincia de Buenos Aires. De hecho, se aclara específicamente ese punto en el comunicado del gobierno nacional. Quedaba por aclarar qué es lo que sucedía en la Ciudad de Buenos Aires y en los colectivos que circulan exclusivamente en el territorio porteño, en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la interpretación que hace, ojo con esta aclaración, el gobierno de la ciudad, o sea el gobierno de Jorge Macri, es que al ser un servicio que está subsidiado y dependiente del gobierno nacional, el subsidio se mantiene tal cual se aplica hasta hoy. Esto quiere decir que a partir de la semana que viene no debería haber ningún cambio en el boleto de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires. Repito, porque la interpretación del gobierno porteño es que al ser el servicio de colectivos un servicio de jurisdicción nacional y que depende de las reglas y la administración de la nación y no de la Ciudad de Buenos Aires, se mantiene con el subsidio tal cual se aplica hasta ahora. No, no así el subte, es decir, el colectivo... El subte no porque es porteño. Claro, el subte es porteño, fue transferido en su momento, pero los micros que circulan, las líneas que circulan en Capital, dependen del Ministerio de Transporte, de la Secretaría de Transporte Nacional y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Coma, eso es lo que interpreta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que cree, considera y va a aplicar la gente de Jorge Macri. O sea, están todos peleados, perdón, están todos matándose, peleándose. El tema es que el pasajero, ¿cuánto paga la semana que viene? ¿Lo mismo? Según Jorge Macri, lo mismo. ¿Y según...? ¿El gobierno? No sé. ¿No sabemos? Yo no, yo la verdad que creo que alguien va a tener que poner luz de las autoridades, porque estamos a una semana de que esto se ponga en vigor, que es que no va a haber más subsidios. Primero de septiembre. Primero de septiembre, la semana que viene. Claro. Entonces, acá no queda claro. Ahora, hoy ratifica, estamos viendo ahí, veíamos recién el comunicado. El Ministerio de Transporte, la Secretaría de Transporte de la Nación, aclara que va a mantener lo que se llama el boleto integrado. Es decir, que si vos hacías un viaje en colectivo o en subte o en tren y lo combinabas dos, tres viajes, tenías un descuento. Subte también. 50% en el primero, 75% en el siguiente trayecto, si era en un lapso de tiempo. Esto ahora asegura Nación que lo va a mantener si es interjurisdiccional, es decir, si cruzan la General Paz o si cruzan el Riachuelo. En Ciudad no dice nada. Ahora, entiendo que Ciudad quiera interpretar, como dice Carlos, quiere interpretar que, ah, bueno, no, nosotros zafamos porque somos jurisdicción nacional. La pirámide de mayo, no sabemos. Claro, lo que es una locura es que alguna semana vos no puedas sacar la cuenta de tus gastos fijos. Para el laburante, ¿cuánto sale el medio de transporte? Es el gasto fijo, es importantísimo. Pero además, Sole, entre el desquicio que es, significa eso, hay uno peor, que es que vos podés tomarte un colectivo a una tarifa X, subsidiada, que cruza la General Paz o el Riachuelo, pero una vez que estás o en provincia o en ciudad, te tomás otro transporte y te sale tres veces más. Qué difícil es. Porque ahí no hay subsidio. Qué difícil es. Muy complejo. Una locura. Por ejemplo, una línea, por ejemplo, de estas que tienen número alto, que andan, por ejemplo, en la zona norte, ¿no? Que van de Olivos, San Isidro. Por encima del 200. Por encima del 200. ¿Se les saca el subsidio a esas líneas? Sí. Porque dependen de la provincia. Si ya estaban en, son líneas que ya estaban en provincia. No tienen subsidio nacional. Y eso ya no tienen subsidio nacional. De hace tiempo. O sea, ahí no hay cambio, digamos, porque no tienen subsidio nacional. Ajá. La especulación en algún momento es que la nación iba a subsidiar una parte de ese transporte. Olvídate. Olvídate de eso. Eso queda igual. Tenés que preguntarle al colectivero cada línea que te subís. Che, ¿cómo viene el tema? ¿Hasta dónde va este colectivero? Yo me bajo antes, pero este está donde llega. ¿Me avisas una cuadra antes, así no me cobras de más? Exactamente. El tema es que también vas a tener una competencia media particular entre colectivos que hacen el mismo recorrido. Algunos que extienden al conurbano y otros que hacen el recorrido corto. Ahora no me viene una línea a la mente, pero hay colectivos que van, por ejemplo, por Avenida Las Heras hacia el Metrobús. Algunos parten de Capital y otros vienen del conurbano. Correcto. ¿Qué va a haber? ¿Diferente precio entre el que viene de más allá? A ver, esto no lo demos por seguro, porque... No lo sabe. A ver, insisto. Nadie lo sabe. Insisto. Yo creo que mi interpretación política. Había tantas ganas de contestarle a Bianco desde la Nación. Bianco. Carlos Bianco. Carlos Bianco. Al gobierno de Kicillof que se olvidaron de aclarar qué pasa con la capital, dónde. Y esto es la ley. El servicio es nacional. ¿Y por qué es nacional? Porque no solo lo subsidia la Nación, sino también lo arma, lo administra, lo organiza la Nación. Y el que le da el subsidio al señor que tiene una línea de colectivos que circula solo por la Ciudad de Buenos Aires, es la Nación. Por ejemplo, vos tenés la línea 152, que va de zona norte a La Boca, que es dentro de la capital. Y tenés otros colectivos que hacen casi en el mismo recorrido, por ejemplo el 59, ponele, o el 39, que viene del Conurbano. No, el 39 es todo capital. Es todo capital, bueno, pero tenés que yo, el 59, el 60, que van por el Metrobús también. Bueno, el 60 continúa subsidiado en su totalidad. Claro, los que cruzan, esos siguen subsidiados. El tema son los que nos cruzan, entonces, el que paga el 152 probablemente pague mucho menos que el que paga el 39, porque circula solo por la Ciudad de Buenos Aires, haciendo el mismo trayecto. Hay que ir y hablar con el colectivero y preguntarle. Desde ya te adelanto una cosa. En el caso que la Nación aclare la situación y diga, yo igual le saco el subsidio a la capital, automáticamente esto se judicializa. Sí, seguro. Y un juez tiene, claro. Queda cajoneado. Exacto. No, no, cajoneado, no, frenado hasta que haya resolución. Claro, la justicia tiene que tomar una decisión más o menos rápida. No, 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 queda en stand-by hasta que se tome la decisión. Bueno, hay que ver qué decide el juez, por ahí. Bueno, o sea que lo que tenemos que decirle a las personas es que hablen con su colectivero el lunes de acá, el lunes que viene. Todo puede pasar. Es un eterno. Todo puede pasar. Bueno,